¿Qué es el comité organizador? Sí, hemos sido elegidos el 18 de octubre del comité organizador, de las cuales hemos sacado ya la fecha de nuestro evento, el 16º Congreso de la FDTC, que es el 27 y 28 de enero del año 2017. El día 28, que es el evento central de nuestro congreso, después de los temarios, vamos a elegir al comité electoral, quien estará encargado de hacer la convocatoria de los nuevos dirigentes de la Federación Departamental. ¿Eso es un proceso que tiene que ser realizado? Dentro del congreso se va a realizar ese proceso, juntamente con todas las bases que van a participar de nuestro congreso. ¿Qué se evalúa, por ejemplo, en este tipo de congresos? Bueno, lo que se evalúa es los que están presentes, los dirigentes de los distintos gremios sindicales, que tengan esa fuerza para dirigir a la Federación Departamental, porque la Federación Departamental, con identidad, debe reclamar todos los derechos para la ciudadanía, para nuestra región, como lo estamos haciendo y hemos venido haciendo dentro del contexto regional que tenemos, al hacer retroceder las normas, como la norma que querían privatizar, el Machu Picchu, el Saci Aguamán, creo que la convocatoria de la Federación ha tenido mucho realce. Y también debemos seguir trabajando en ese alineamiento, pero con las personas que estén identificadas con nuestra Federación, con nuestra región, para tener logros a favor de nuestra región. Son dirigentes gremiales los que van a participar en la Federación, de las bases que están afiliadas a la FDTC, contamos con 60 bases aproximadamente, y también de provincias, que se les va a invitar, vamos a hacer bajada de bases, para que nombren ellos los representantes que van a estar en este congreso, y dentro de los representantes que son los, más que todo vienen los secretarios generales, secretarios de organización, se va a elegir al nuevo comité de la dirigencia de la FDTC. Y a partir de esto suponemos que se va a hacer un cronograma de actividades, ¿para cuándo podríamos tener ya un nuevo secretario general en la FDTC? El día 28 va a ser la elección del nuevo comité de la FDTC. A partir de esto ya se dan algunos cronogramas, a grosso modo, ¿se podría dar una fecha más o menos tentativa para que se elija el nuevo secretario general? No, el mismo 28 se va a elegir. El mismo 28, en la asamblea tienen... En el congreso mismo se va a elegir el secretario general. Se elige el secretario general, y ahí mismo se elige el secretario general. Ahí mismo se elige el secretario general. O sea, para el 28 de enero ya tenemos nuevo secretario general. Para el 28 de enero va a salir, va a juramentar el nuevo secretario general de la Federación de Trabajadores. ¿Y el Pedro Álvarez va a volver a participar en los escritos en el Conojo? ¿Hay reelección en el cargo? Bueno, los estatutos no indican de que haya reelección. De todas maneras, acá los presentes de las bases sindicales son los que van a definir si va a haber reelección. Es decir, ¿se puede modificar el estatuto para que...? No se puede modificar. No se puede, pero no hay reelección. El estatuto indica que no hay reelección. No, no indica reelección. Y ese entender, Wilfredo Álvarez no podría ser reelecido como secretario general de la FDTC. No, si no indica nada sobre reelección, el comité electoral en ese instante va a hacer reglamento de elecciones. ¿Pero el estatuto establece o no que haya reelección? No establece. No establece. Claramente no establece. 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 Claramente no establece. 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 No establece.